¿Qué onda futuro universitario? Vamos a continuar con esta guía, que es la guía para ingresar a la Universidad de Guadalajara. Espero que estés listo. No olvides que acá abajo en la cajita de descripción te voy a dejar el enlace de nuestra plataforma para que puedas aplicar exámenes simulacro. Ahorita estamos resolviendo la guía para ingresar a la Universidad de Guadalajara. Ya vamos en el reactivo número 5. Si no has visto desde el primero, te recomiendo que vayas y lo cheques. Estamos resolviendo en específico el área de redacción. Ven conmigo, se te va a hacer bastante sencillo este reactivo. Por acá te lo voy a mostrar. Primero que nada te voy a mostrar por acá lo que sería el texto que hemos estado utilizando a lo largo de estos videos. Vamos ahorita en el reactivo número 5 y son 9 reactivos en específico de esta lectura. Por acá en este reactivo vamos a estar utilizando únicamente del 8 al 15 para contestar correctamente. Dicen lo siguiente. Los enunciados del 8 al 15 del segmento 1 describen el teatro Guayama. ¿Cuál de ellos recoge mejor su contenido general? Observa porque aquí nos están diciendo que lo describen. O sea, estamos describiendo al teatro Guayama. ¿Y cuál de ellos recoge mejor su contenido general? O sea, la idea principal de la descripción del teatro Guayama. Eso es lo que estamos buscando en específico. Vamos a ver cuál de las opciones es la respuesta correcta. Vamos a ir analizando aquí cada una de estas opciones. Aquí, por ejemplo, en la opción D tenemos porque conserva su atractiva construcción en madera. Que es la parte 14, que es esta que está aquí, porque conserva su atractiva construcción de madera. Estamos buscando que describa al teatro Guayama. Y de forma general, no tan específica. Aquí si te das cuenta nos están dando el por qué. Y es algo súper específico que es su boletería. Llama la atención porque conserva su atractiva construcción de madera. Aquí no sería la respuesta correcta porque nos están hablando de una característica muy en específica del teatro Guayama. Es como una parte del todo. Vamos con la siguiente opción, que es la opción C. Dice lo siguiente. Invita a examinar el resto de la estructura con detalle. Si te das cuenta, aquí está. Invita a examinar el resto de la estructura con detalle. ¿Qué te invita? O sea, como que no es tan específico. Sí, te invita a examinar el resto, pero ¿qué es lo que te está invitando? La estructura con detalle. Únete a nosotros en univetas.com, contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro, que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para que acceses a tu prueba gratuita. Nos vemos en clase. Arriba te están mencionando las líneas horizontales y verticales de la fachada. Hacen la gala de un armonioso contraste que recrea la vista e invita. Ahí te están diciendo por qué no, te están invitando. Estas líneas horizontales y verticales. Pero si te das cuenta aquí, otra vez nos están dando como una característica de todo en general. Por lo tanto, no sería la opción correcta la opción C. Vamos con la B. Dice, la edificación posee dos niveles de gran elegancia. Eso describe en general. La edificación posee dos... La edificación posee dos... ¿Qué? Dos escalas. Dos niveles de elegancia. Te están diciendo aquí. La edificación posee dos niveles de elegancia. Tampoco no es como que tú digas, ah, me lo están describiendo de forma general. No. No engloba. Aquí lo que engloba o lo que describe en general todo el teatro guayama sería la opción A. Ya que menciona que la estructura externa del teatro es digna de admirarse. La estructura externa del teatro es digna de admirarse. Y aquí te están mencionando que es el punto número ocho. Si te das cuenta, lo que yo te había mencionado es que generalmente las ideas principales se van a ubicar al inicio del texto. No significa que siempre, pero casi en su mayoría así lo hacen. Entonces, la estructura externa del teatro es digna de admirarse. ¿Por qué es digna de admirarse? Porque la edificación posee dos niveles de gran elegancia y también porque invita a examinar el resto de la estructura con detalle y porque conserva su atractiva construcción de madera. O sea, todas estas tres razones que te están dando después engloban la idea principal, ¿verdad? Por lo tanto, la que marqué aquí de color morada, la que marqué de color naranja y color verde, las demás son ideas secundarias. Entonces, aquí la idea principal sería la opción A. Ya encontramos aquí, chicos, la respuesta correcta. Muy bien. Y así de sencillo es como resolvimos este reactivo. Recuerda que si quieres practicar más, te voy a dejar acá abajo el enlace a nuestra plataforma. No olvides darle tu super like a este video, nos ayuda a nosotros bastante. Y también suscribirte y activar la campanita que tienes acá abajo. Yo soy la profe Ingrid, nos vemos en los próximos videos. No dejes de estudiar.